Contra la discriminación y racismo, Codirla. Vamos a iniciar. Hoy fue citado el esenciado Leopoldo Mateo Chuxa, comisionado coordinador de la Codirla. Entonces, estamos... La semana pasada fue citado, la semana pasada fue citado, pero no vino. Y yo le decía a los comisionados que usted es comisionado coordinador, que según la ley del Codirla todos están al mismo nivel, así es. Pero entonces, ¿por qué los delegados están ellos? ¿Usted es el jefe de ellos? ¿O qué pasó ahí? Si me puede aclarar eso primero antes de comentar. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Así mismo le quiero saludar a todo el equipo que lo acompaña, el señor comisionado Cabeca, que también me acompaña en esto por tener. Con la pregunta relacionada al señor diputado, fíjate que tenía un compromiso previo adquirido de parte de la comisión, es por eso que... ¿Qué compromiso? Una aceptación anterior, diputado. ¿Con quién estaba citado? Con el diputado Leopoldo Salazar. Como dice un cuate, ahí lo citan para tratar de no dar cuentas. ¿Cómo fue su nombramiento, señor comisionado? Usted estaba antes en un código, ¿cómo fue el proceso de su nombramiento como comisionado de la Codirla? Explíqueme todo el procedimiento de los cinco comisionados, ya que usted se ha coordinado. Le comento, señor diputado, el acuerdo 390-2002, le había la Comisión Presidencial contra la Comisión y el Racismo contra los Pueblos y Mijanes de Guatemala, que es la Codirla. Sí. Es una entidad escrita anitamente de la Presidencia de la República, es a nombramiento de bienes de la convocatoria que hace la Secretaría General de la Presidencia el año pasado, en junio, sale la convocatoria en el diario oficial y uno aplica dicha convocatoria, señor diputado. ¿Junio del 2023 sale la convocatoria? Junio, pues. ¿Usted a quién representa? ¿Cómo se llama este? Se hace la solicitud de dirijar a ser presidente de la República, donde uno se hace postular. ¿Quiénes lo respaldaron para ese nombramiento? Organizaciones, señor diputado. ¿Cuáles de esas organizaciones tienen representatividad en el Fodigua? En el Fodigua, ninguna. ¿De las que lo acuerdan usted? Como el tema para que yo venga preparado es concesiones y personales de salarios que incluyo, pero es amplio. Sí, pero esa es parte de la presión. Usted está devengando un salario por un nombramiento para el cual fue delegado. Por eso le estoy preguntando. Pero ya pasamos a la purgamentación para que así usted sepa. ¿Su consejera anterior? Comisionado presidencial, pero no se va a ver. Entonces, le estoy aclarando la mano derecha, por favor. Juro ante Dios y por su honor ciudadano, responder con la verdad a las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda la información que se les solicita en esta reunión. Sí, juro. Voy a sentarse. No está más indicarles que si faltaran a decir la verdad, incurrían en el derecho a perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Le pregunto su nombramiento. Siga con su suspensión del nombramiento porque al final usted está tomando decisiones sobre temas presupuesto nacional. Le estoy preguntando del tema de su nombramiento como tal en la Código. Luego lo voy a citar por el tema del Fodigo porque usted está también como consejero dentro del Fodigo. Pero hoy quiero saber cómo fue delegado usted. Entonces, hay la convocatoria en el diario oficial de un tiempo potencial de cinco días para presentar expediente de los postulantes. Hago mi expediente como tal diputado y a la decisión del señor presidente de la República quienes integran la comisión presidencial. Ustedes fueron entonces nombrados en qué fecha? 17 de agosto del 2023. 17 de agosto del 2023. Los cinco comisionados? Los cinco comisionados. ¿Y cómo fue el nombramiento de los otros cinco? Igual. Igual. Entonces, explique, vaya dándome la ejecución presupuestaria año por año. Bueno, gracias diputado por el tema. Le comento que la comisión presidencial contra la discriminación y racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala, la cubierta tiene una estimación presupuestaria de 10 millones y 500 mil tetzales. Para el ejercicio fiscal 2020 se ejecutó el 51.34%. ¿2020? 2020. Siempre lo que es el grupo 0, grupo 100, 200, 300 y 400. En el 2021 tuvimos los 10 millones y 500 mil y se ejecutó el 73%. En el 2022 los 10 millones y 500 mil el 87% y el 2023 los 10 millones y 500 mil por el 89.35% es lo que se ha ejecutado y hasta la fecha llegamos al 9.5% señor Cristóbal. ¿Y cuál es el renglón más exacto ahí con ustedes? Como bien es de conocimiento y costado nosotros somos una entidad asesora de la electricidad pública como privada entonces por lo general nuestros presupuestos un 75% es directamente para el grupo 0 y el grupo 0 consiste en los salarios específicamente. Ya. Quiero saber relacionado con una creación de puestos que ustedes solicitaron o que tienen también desde el 5 de septiembre de 2023 ustedes solicitaron la creación de 5 puestos 011 efectivamente ¿Quiénes son los 011? Son los 5 comisionados ¿En qué renglón estaban antes? 022 ¿Y por qué quisieron cambiar a 011? Lo que pasa es que la comisión ya tiene un proceso de 21 años desde que nació la vía por ende ya no puede ser una comisión temporal y por recomendaciones de este caso de OSEC se hizo el cambio a 011 exacto ¿Tiene copia de la recomendación? No, no la traigo diputado pero sí sería bueno que la buscara ¿No? ¿Usted me la va a mandar? Sí, entonces el diputado le comento que al no hacer una comisión temporal la recomendación fue pasarnos a 011 ¿Qué implicaciones tiene esto para el Estado? Que ustedes sean 011 ahora Igual son de Libre remoción O sea, fue para incrementar salario a plano Porque ¿cuánto fue la diferencia de cuando era 022 a ahora que son 011? Aquí traigo ese pero se lo voy a leer No es mucha diferencia de diputado actualmente con lo que está autorizado Para el vamos a empezar este diciembre 2023 el total del salario como comisionado coordinador son de 22.625 22.000 era en el 022 y para los otros comisionados son 18.625 En enero de 2024 el salario para el comisionado coordinador son 24.625 Para los comisionados el pleno comisionado 19.398 Aquí ya van los bonos y todo eso Exacto Aquí está ya endorzado Y esa información obra en la carpeta que se le va a entregar ahorita con la información por exponer Por favor Muy amable Ahí está en el 029 ¿Qué funciones cumplen ahí con ustedes? Hay funciones técnicas y profesionales en el acompañamiento a los componentes Depende de los términos de referencia Por aquí digamos tenemos montos de 15 montos de 5.500 montos de 7.000 de 8.000 de 5.500 de 10.500 que es la autoría interna Por ejemplo ¿Qué hace el componente económico? Ustedes la tienen como un tema técnico aquí El componente económico es el asistente del comisionado presencial que conforma el componente económico es el que apoya el redacto oficio recibe notificaciones y le da todo el acompañamiento a las actividades que realiza el componente económico ¿Cómo están ustedes distribuidos entonces? Hay un coordinador y uno por componente Exacto ¿Cuáles son los componentes? Está el económico el legal institucional y el de formación ¿Económico? ¿Legal institucional y el de formación? ¿Qué hace? El componente económico y computador déjeme comentarle que propone líneas de investigación sobre las tenemos de racismo económico ¿Cuántas investigaciones tenemos de eso? Mire, fíjense nosotros nos basamos respecto a nuestro plan operativo anual aproximadamente tenemos en promedio 34 actividades No hay preguntas ¿Investigaciones? Porque ayer estaba hablando de investigaciones ¿Cuántas investigaciones han desarrollado en lo económico? Mire, valdría la pena que vinieran todos los comisionados para que nos den la directriz ¿Quién es el comisionado del económico? El económico El componente económico ¿Qué es la comisionada? ¿Es la comisionada de Lucía María? ¿Es la que le gustó la semana pasada? No, ella fue la comisionada Wendy Karina Choso ¿Quién es el legal? ¿Quién es la legal? El económico Ahí le voy a preguntar el número de investigaciones que han hecho y a quién se las han presentado El legal ¿Qué es lo que hace? Le hace guimento a las denuncias ¿Pero si no presentan denuncias? ¿Qué es el acompañamiento? ¿Cuántas denuncias han presentado? ¿Cómo? Lo debería saber porque me entendería No, el del institucional por favor al comisionado para que le pongan contexto aquí al señor diputado Institucional ¿Qué es lo que hace el institucional? El institucional da acompañamiento a las políticas públicas y seguimiento de asesorías para la incorporación de la transversalidad de los pueblos indígenas en toda la institucionalidad ¿Cuántas reuniones han tenido en el Ejecutivo por esto? Actualmente estamos comenzando con el BOA recientemente el año pasado tuvimos asesoría para siete instituciones actualmente estamos en coordinación para el Ejeplan para poder darle seguimiento a las políticas que de las instituciones que vayan a empezar ¿Con qué instituciones se ha reunido ahora actualmente? ¿Ahorita en enero? ¿Ahorita en enero no? ¿El del actual gobierno? ¿Cuál es? ¿PiDiputado? Ahorita es que si me permite las asesorías comienzan ahorita en abril el señor diputado estamos precisamente era lo que le decía hasta que tuvimos el acercamiento para las instituciones Sí, pero ahorita mira pues comisionado si usted es el del económico perdón el del institucional pero si ahorita viene una reacuación presupuestaria de mil millones de catesales si yo le pregunto ¿Cuánto de eso que viene en esa reacuación presupuestaria va dirigido a pueblos indígenas? ¿Cuál va a ser el porcentaje que usted va a indicar? Lo que pasa señor diputado es que tenemos que tener primero un acercamiento a CGPLAN ya que es la rectora en políticas públicas entonces en base a la información de que ellos nos brindan nosotros nos acercamos a las instituciones para poder darle ese seguimiento precisamente para poder incluir el tema de pueblos indígenas ¿Ustedes no los incluyen en esas discusiones que son de estado? porque estamos hablando de un ente asesor en materia de pueblos indígenas pero si no se sabe cuánto está repercutiendo el presupuesto en pueblos indígenas ¿en qué estamos? ¿Cuál es la asesoría que se está dando? Estamos incluyendo el tema de los pueblos indígenas o sea yo creo que el ejercicio se está dando como el año pasado se dio y tuvimos pero por ejemplo si yo le pregunto ahorita porque ahí si tienen ustedes oficina en Huehuatenango que ha acabado de río ahí están nueve pueblos indígenas representación de nueve pueblos indígenas si yo le pregunto el MAGA ¿cuál es el impacto económico y social que está teniendo en pueblos indígenas que es lo que usted me va a responder que es lo que le traslada la gente de la Codira en Huehué para sus informes ¿Usted es el institucional? Sí, por supuesto lo único es que a ver cuando hablamos de políticas públicas hablamos principalmente las políticas que va a llevar cada institución en su ejecución y en su funcionamiento entonces como institucional doy acompañamiento para que se elimine la discriminación y el racismo dentro de las instituciones entonces nosotros damos las asesorías y capacitaciones para las instituciones si usted me indica el tema presupuestario creo que usted me animo a decir me animo a decir que se está enfocando más en el clasificador temático que ya no es parte de mis funciones el clasificador temático no es rector coisa es que se lo pregunto porque yo fui a encontrar a Codisra cerrado no les quise hacer el video solo porque iba corriendo para otro lado pero en la oficina de Codisra la yo la encontré cerrada por supuesto y tienen tres plazas ahí entonces ¿qué hace esa gente? y no, así que andaban en talleres porque yo visité todas las instituciones públicas de allá fui al hospital y ellos no me dijeron que hubiera una actividad fui a Codisra que es una vergüenza lo que dejaron los consejeros en Codisra ahí hay un tema de tráfico de influencias que lo voy a denunciar y que el consejero que haya metido las manos de más ahí ya será la justicia la que determine qué van a hacer porque hay un promotor de proyectos que no sabe ni siquiera qué proyectos están dando en su departamento y cuando le pregunto a la coordinadora del departamento me dice es que eso lo vimos y no sé si fue usted cuando estuve jodido pues le digo lo voy a citar para ver ese tema específico si fue la actual directora pero cuando me le pregunto me dice los proyectos los manejaron allá en Guate el director ejecutivo del Fodivo y yo entonces entonces para qué tenemos personal si al final de cuentas ustedes van a hacer todo el trabajo ustedes son los que identifican los beneficiarios ustedes identifican los proyectos y ustedes deciden en qué momento darlos y a quién dárselos y hay proyectos que hoy por hoy y lástima que no vino la compañía de Fodivo pero la voy a citar para el miércoles otra vez porque no va a tener que venir a dar cuentas de este tipo de situaciones pero por eso le vuelvo y le repito en lo institucional qué están haciendo sus delegados en cada uno de los departamentos si yo fui a encontrar la oficina cerrada y no así es que están en hora del muerto como me dijeron en Fodivo es que aquí nos turnamos y unos van de 12 a 1 y los otros vamos de 1 a 2 y cuando yo veo estuve ahí esperando que llegaran los otros turnos los tres llegaron juntos y dejaron al promotor ahí cuidando la oficina entonces qué estaban haciendo sus qué hacen sus delegados departamentales que aparte tienen tres ahí en Huewe o no los controlan ustedes o son plazas de alguien en específico qué es lo que pasa ahí y eso sí es institucional no deje que me responda el institucional que es quien debe tener la la respuesta señor diputado creo que en esos extremos desconocía de ello pero sin duda alguna vamos a tomar cartas en el asunto para poder responderle con mayor seguridad de lo que estaba pasando a una institución en ese momento específicamente en el departamento de Bogotá ¿cuál es el control que ustedes tienen relacionado termíneme de hablar del tema de formación qué hace el delegado este comisionado de formación qué proceso está realizando ahorita este componente es el responsable de cumplir con las siguientes funciones impulsar diplomados funcionarios públicos desarrollar talleres de sociedad civil diseñar campañas masivas temáticas para la presión y sensibilización del racismo y discriminación y desarrollar análisis sobre el racismo cultural e interpersonal esas son una de las funciones que realiza el comisionado que le da acompañamiento al compañero de formación el comisionado Carlos el comisionado de Libster él es el de formación es el de formación pues espero que esté formando porque si no estamos jodidos aquí es donde usted dice el tema del salario los 24 mil para usted y los 19 mil 398 por el resto que fue lo que subieron en este caso exacto aquí yo veo que hay 4 ¿cuántos vehículos tienen ahí en la Código? un plan de vehículos los vehículos son 13 vehículos son de unos 18 vehículos señor quien los tiene asignados o dónde están aquí están en zona 1 lo tienen asignado los señores pilotos que son 4 si 4 pilotos falta 1 efectivamente 2 2 2 2 2 porque aquí solo tienen 4 por eso faltan o sea faltan contratar 2 van a contratar 2 más pues eso es lo que se creó pero no aún no se va a decir pero que tanto hacen pues para que necesiten tanto piloto tanto vehículo si le pregunto el tema de denuncia descomisionado cuántas denuncias han presentado durante el 2023 le voy a preguntar 2023 que de repente es lo que tiene más más vigente ¿cuántas denuncias han presentado? se presentaron 5 denuncias señor diputado y a las 5 se les dio seguimiento esa información no la cargo sin embargo si cargo el dato de las denuncias las 5 denuncias en contra de quién porque yo vi inclusive ahí fueron 5 mujeres las que presentaron las denuncias en la comisión presidencial contra la discriminación de los racistas ah bueno ellas presentaron ante ustedes pero cuál es el seguimiento que ustedes les van a dar ahora ustedes las van a a remitir al MP ustedes van a dar acompañamiento para qué ¿qué seguimiento según el mandato de CODIRRA nosotros le damos el acompañamiento legal desde el componente legal de la comisionada que está responsable del componente para darle el seguimiento y asesoría a las víctimas de discriminación ante ello pues conocemos que el único ente investigador de la persecución penal es el ministerio público por ende esa ya es competencia del ministerio público para comenzar con la acción penal nosotros tenemos la ruta de denuncia en la cual le damos seguimiento de asesoría a los casos de discriminación también le voy a plantear mejor la pregunta vengo yo presento la denuncia en la CODIRRA cuál es el seguimiento que le va a dar la CODIRRA me va a dar acompañamiento un abogado o una abogada para que yo me vuelva querellante en la denuncia en el MP me va a facilitar los peritajes necesarios para yo demostrar la discriminación que es lo que hace la CODIRRA de ahí en adelante dentro de estas 5 dígame usted que ya tiene 5 dígame que van a hacer ahora acá tenemos la ruta de atención de denuncia señor diputado para discriminación en todo caso pues tenemos una línea trazada en la cual se recepciona la atención al usuario se hace el análisis del hecho se le brinda asesoría y se le hace una derivación del caso o se constituye discriminación y se remite al ministerio público se le da el acompañamiento a la víctima en las audiencias del proceso y se le da seguimiento a la denuncia como tal ¿cuánto están pagando en el edificio central? sí en aquel en esa oficinita ahí que ya casi se cae ahí siguen ¿cuánto cuesta ahí la oficina? no, no pagamos ¿es dónde ustedes? es del Minix es un convenio que se tuvo desde la creación de la comisión y remozamientos y eso no tenemos nada porque estoy viendo que aquí tienen ustedes oficinas en Huehuetenango en Quetzaltenango en Santa Rosa en Portobarros y Zabal y en Altaverapaz ¿qué acciones llevan en cada una de estas oficinas? en ese sentido señor diputado son las mismas líneas estratégicas que nos mandata nuestro acuerdo gubernativo lo mismo que hacemos aquí a nivel central se replica a nivel departamental ¿cuántas personas tienen en Huehuet contratadas? en Huehuet dos personas señor diputado dos ¿y qué hacen estas dos personas para 33 municipios? exacto es lo que hay que ver ¿por qué no me han visto? nosotros estamos empezando en ejecución diputado la institución ya lleva 21 años deberían tener un pollo en función de eso Quetzaltenango ¿cuántas tienen? dos personas señor diputado para en Culapa ahorita no tenemos personal en Culapa y ni cerraron la oficina está en proceso está en proceso y por qué contrataron el arrendamiento porque ya venía un proceso desde el año 2023 es más pero que dice de 1 de enero el 31 de diciembre de 2024 exacto pero no está hecho el contrato por total todo el año sino que se ha hecho por acta administrativa ¿en Puerto Barrios cuánto tienes? una persona ¿y es en Puerto Barrios o no la tienen en línea? así estaba diputado que ver los motivos en Alta Verapaz en Cuba en dos personas dos ¿renglones de cada una es? 0-11 la de Puerto Barrios es 0-29 0-29 puede ser que llegue puede ser que no llegue la de Huehuet ¿qué renglones? 0-11 0-11 las dos ¿sigue la compañera esa de ¿dónde era? de Bogatán no es alguien más no saben ustedes es experto entonces es parte de que ustedes sepan quién es sí precisamente diputados sin embargo creo que el origen en este momento no lo tengo muy claro el origen de la persona que protege pero si ustedes son los comisionados ustedes son los que dirigen la institución ¿usted con qué se coordina en Huehuet con ellas? con ellas ¿y por qué no conoce ni siquiera en qué pueblo son? no hombre comisionado ¿y Quetzaltenango qué renglones son? 0-11 en Santa Rosa dice usted que ya no hay ¿y en Alta Verapaz qué renglones 0-11 todas son 0-11 tengo razón nunca están en la oficina ni que tienen que estar pues eso diría yo eso es lo que ustedes deberían de tener claridad ustedes me dicen que las dos personas que están allá ven el componente económico legal institucional información yo esperaría que estas personas o estaban haciendo una investigación o estaban acompañando una denuncia o estaban haciendo un informe para ustedes o estaban en una formación pero si no estaban en ninguna de esas cuatro ¿qué va a haber ahí? ¿qué van a hacer ustedes? yo lo que les voy a pedir ahorita es que ustedes me hagan un informe desde cuando ustedes tomaron posición hasta acá de qué ha estado haciendo el personal porque si usted me dice que el ministerio público es el ente investigador totalmente de acuerdo pero ustedes que van acompañante van a dar porque si solo referir la denuncia al ministerio público entonces codirra cuál va a ser su función realmente en este sentido en materia de pueblos indígenas y me preocupa que donde están los chincas es donde ustedes están cerrando la oficina entonces cuál atención es el pueblo chincas finalmente y que la codirra en Puerto Barrio lo que tenga es una persona 029 que ojalá esté haciendo algo y no esté digamos en Livingston atendiendo al pueblo garífona que entiendo que para eso está independientemente de dónde tenga la sede si no está acompañando a este pueblo entonces cuál es el sentido de la codirra si solo es para mandar delegados al Fodigua porque ahí si hay proyectos porque si ahí si hay pistillo es otra cosa porque eso es lo que ha estado haciendo Fodigua la DEMI y toda la representación del ejecutivo dentro del Fodigua eso es lo que ha estado haciendo pareciera ser que malversando fondos que eso es parte de lo que estamos ahorita estableciendo y por eso le preguntaba relacionado con esto ¿qué otras acciones realmente ha estado haciendo del codirra ustedes? porque aquí cuando uno ve esto pareciera ser que únicamente estamos en un agente de empleo y no en una entidad que realmente esté viendo política pública que en una entidad que esté asesorando si usted no me sabe decir cuál es si usted y aquí es este tema comisionado que los indígenas estemos buscando a la institucionalidad para ver si nos escuchan eso discúlpese pero esto ya pasó desde hace rato esa cuestión debió haber estado superado yo esperaba que usted me dijera mire estamos en una mesa permanente con Segeplan ellos nos consultan relacionado al impacto que ahora tenemos proyectos en pueblos indígenas yo esperaba que usted me dijera mire tenemos una mesa permanente con el señor presidente relacionado con el asesoramiento de la inclusión de pueblos indígenas en sus temas que usted me dijera mire estoy yendo al gabinete económico al gabinete específico para el tema con la vicepresidenta para ver el tema de política pública dirigida a pueblos indígenas y no que me venga a decir que usted está buscando a ver si Segeplan le da una reunión yo le voy a dar el tiempo para que usted me aclare esa parte pero yo esperaba más de la codirra más de lo que vinieron a ustedes a explicar ahorita porque si les sigo preguntando va a ser más complicado que la gente entienda inclusive el sentido de la codirra lo que va a pedir es que cerremos esa institución y seguramente muchos de nosotros le vamos a dar la razón pero no es eso la idea es aquí que la institucionalidad que va dirigida a pueblos indígenas aparte que es mínima funcione pero si estamos viéndolo como una agencia de empleo disculpen compañeros no estamos haciendo nada y si la acción y aquí si disculpen ustedes pero si la acción el logro más grande que tuvo la codirra es haber convertido 5 plazas de los comisionados a plaza 011 e incrementarse el salario hay que ver entonces realmente ese es el logro más grande de la codirra según lo que ustedes mismos traen aquí en su informe subirse el salario pasar de 022 a 011 por recomendación de la OSEC ¿cuánto tiempo no pasaron siendo 022? ¿por qué no lo hicieron los comisionados anteriores? ¿y ustedes por qué si pudieron? le dimos seguimiento a la gestión pero que a eso si le ha de gestiones y al tema del otro no pero déle el comisionado la palabra pero se desahoga un poco yo creo que se se me malentendió un poco el componente institucional ha tenido acercamientos claramente con la institucionalidad ¿cuántas reuniones ha tenido usted con el presidente? hace poco tuvimos el acercamiento con el gabinete específico y desde ahí hemos realizado las alianzas específicas para poder empezar a darle seguimiento a las políticas públicas entre ellas pues claramente para la actualización de las políticas públicas no se le puede dar asesoría a todo el ejecutivo porque no todas las instituciones del ejecutivo están actualizando sus políticas públicas por ello necesitamos el acompañamiento a ese ejemplo en el cual ellos nos puedan brindar la información de qué instituciones están actualizando sus políticas públicas y precisamente a ellos poder darles la asesoría para poder integrar el tema de pueblos indígenas dentro de sus políticas el año pasado le dimos seguimiento al Mides al Mintrao con Red al Ministerio de Salud a la SAT y y a a ver 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 ellos precisamente estamos en conversaciones con el Consejo de Plan porque para poder ver qué instituciones este año están haciendo la actualización de sus políticas públicas y precisamente por eso es que estamos en ese proceso no es que no estemos ¿cuántas reuniones ha tenido usted con la vicepresidenta? a ver fuera del gabinete porque el gabinete lleva un montón de gente fuera del gabinete ¿cuántas reuniones usted ha tenido con la vicepresidenta? para orientar esto según la agenda de la vicepresidenta no, no, no no hemos podido no hemos podido reunirnos con él ¿cuántas reuniones ha tenido con el presidente? ninguna para ver tema de política pública de pueblos indígenas a ese me refiero el rector de políticas públicas señor diputado C.G. Plano entonces ¿cuántas reuniones ha tenido con Carlos Mendoza con el secretario como tal ninguna pero si hemos tenido es que a eso me refiero es que a eso me refiero comisionado no tapemos el sol con un dedo o sea lo siguen viendo a ustedes como esa entidad donde pueden tener unas placitas alguna gente eso así lo están viendo no creo que sea tan así señor diputado siempre y cuando la institucionalidad continúe independientemente a la autoridad que esté rectorando en ese momento porque aquí aquí pedí que me metieran al tema de la de la porque tenemos un comunicador social que aparte gana mal pues es que no tenga actualizado las cuestiones pero por ejemplo C. de Santa Rosa realizó la conferencia acerca de las funciones de la importancia de dar conocer los derechos de pueblos indígenas en esta conferencia estuvieron presentes Susac Demi y la comunidad Xinka no fue un evento que ustedes que ustedes montaran ahí fueron invitados pero esta publicación que yo les estoy leyendo es del 22 de mayo del 2023 ¿sí? y aparece otra el 24 de mayo del 2023 30 de mayo del 2023 1 de junio del 2023 2 de junio del 2023 2 de junio del 2023 para hacerse las cortas la última publicación del 2024 es del 20 de febrero del 2024 o sea ni siquiera campañas de comunicación están haciendo ustedes de prevención de la discriminación del racismo y es y esa publicación dice el 31 de agosto de 1999 el congreso de la república aprobó el decreto el cual declaraba la marimba como un instrumento nacional eso es siquiera una campaña de comunicación no puede ser relacionada con la erradicación de la discriminación pero el logro más grande es haberse subido el salario y haber sido ahora 011 y estar ahí en el FODEU yo espero que no estén usando la CODIRRA para estar metido en el FODEU y manipular los proyectos que están ahí y la otra publicación que tienen es del 21 de febrero del 2024 relacionado con el Día Internacional de la Lengua Materna y un comunicado que está ahí del 16 de enero de 2024 relacionada con el señor Olaf Dirk Max que es el 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 catedrático de la Marroquín eso es lo que hay relacionado con el tema de la CODIRRA eso es página de ustedes entonces ¿qué están haciendo? si ni una campaña de comunicación pueden hacer y eso no lleva recursos los comisionados entonces tienen ustedes el equipo ahí ahí debería estar el comisionado de lo legal el tema de lo de formación dirigiendo estas cuestiones de campaña de comunicación pues sin eso podemos hacer ¿qué es lo que está haciendo la CODIRRA entonces? la pregunta ¿qué está haciendo la CODIRRA el comisionado? gracias señor diputado para 2024 tenemos una ruta política señor diputado en relación a su pregunta ¿verdad? con el pleno comisionado pues si usamos la conmemoración de la semana la solidaridad esto viene de una recomendación de Naciones Unidas para conmemorar la semana la solidaridad en relación a la discriminación y racismo en los pueblos indígenas con relación a la campaña de sensibilización recordemos que el gobierno entrante ya la semana pasada instruyó a los comunicadores en este caso a los personales de comunicación y a la institucionalidad pública para tirar las líneas estratégicas y en este caso empatar con la política general de gobierno nosotros participamos al ejecutivo y por ende tenemos que esperar las directrices correspondientes para ver cómo empatamos el quehacer de la comunicación social del ejecutivo con el quehacer de la colectiva pero está hablando usted de la secretaria de comunicación social de la presidencia a mí me interesa saber qué es lo que van a hacer ustedes también tenemos la campaña nacional contra la discriminación racial y fortalecimiento de la unidad nacional con el fomento democrático y desarrollo integral de guatemala acciones de la campaña abordar con el tema de la secretaria de comunicación social así como lo explicaba para que estemos en las líneas estratégicas correspondientes para sensibilizar la discriminación racial fortalecimiento de la unidad nacional y fortalecimiento ya llevaron una la semana pasada directamente está encargado directamente de comunicación de la policía esta persona que está aquí es de Oscar Leonel Solís de León exacto él es el comunicador de ustedes director y es el único es el único exacto muy bien en este tema de informes internacionales qué es lo que ustedes ven ahí como usted sabe señor diputado guatemala ha suscrito los convenios en relación a materia de derechos humanos entonces la institucional del estado tiene varios requerimientos y el encargado es el el que da los informes correspondientes a los requerimientos que hace que le hace en el estado guatemala como tal o es para ir hacia Nueva York no no todavía muchas gracias señor diputado creo que en el tema de informes internacionales el componente institucional le da acompañamiento a toda esta información que se requiere el año pasado se hicieron un total de 12 empleas dos al mecanismo de expertos sobre derechos de pueblos indígenas dos al relator especial sobre derechos de pueblos indígenas uno al consejo permanente de organización de estado americano dos a la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos o acnú tres a la relator especial sobre la forma contemporánea de racismo discriminación racial xenofobia y formas conectas de intolerancia una comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial y una la relatoría especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de los derechos humanos y solo esta persona los realiza todos así es en acompañamiento con el componente institucional así es bueno miren yo lamento realmente la situación de cómo está la codirra en lo que ha terminado un proyecto o una institución que podía haber hecho mucho en el tema de la erradicación de la discriminación y racismo en este país yo espero que no haya estado utilizando la institución únicamente para ir a quitar espacios al codigua que los procesos ojalá el presidente de la república los haga más eficientes y transparentes al final del día que lamentablemente sigan siendo el patito feo de la institucionalidad pública en este país y que el mayor logro que tiene codirra en estos últimos días sea el que se hayan incrementado el salario que ahora sean 011 los 5 comisionados titulares en este sentido y que sea el logro mayor institucionalmente hablando yo lo voy a citar próximamente como exdirector del codigo porque va a explicar algunos proyectos que están ahí dado que hay proyectos que necesariamente tienen que ver con usted y otros que tienen que ver con la actual directora porque la vez pasada lo que ella nos dijeron es que muchos proyectos los manejo usted y no ella entonces como está el tema la responsabilidad es ahí en lo que necesitamos determinar quien hizo que en el tema y aparte que usted es consejero dentro del fódigo entonces no me va a poder decir que no va a venir porque no es funcionario público como aducen algunos que si reciben su dieta que son consejeros o que les dan sus viajes al extranjero pero que no quieren asumir finalmente su responsabilidad en este sentido agradecerles por haber venido voy a dar por cerrada esta situación con más dudas que respuestas y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau